Ya son las nueve, pero tengo dos chismes más y no me voy a ir hasta contarlos, porque está bien bueno, entonces nos vamos rápidamente a darle un mensaje. Oigan, nos vamos con Paola Toyos, esta chica de Garibaldi, que desgraciadamente ayer subió en sus redes sociales, pues un mensaje fuerte. Yo he estado investigando y al parecer Sergio Mayer no la dejó subirse al escenario. Ya estando ella en Acapulco, en la que se presentó el 90 Sport Tour. Acuérdense que Luisa Fernanda, Cate y Paola ya no van a estar con las presentaciones de Garibaldi. Acuérdense que ellas no, no más con cosas del 90 Sport Tour. Por ejemplo, ya tuvieron su presentación en Veracruz el viernes y no estuvo ni Cate, ni Paola, ni Luisa Fernanda. El sábado sí, porque es parte del 90 Sport Tour, lo de Acapulco. Pero ¿qué creen? Que estando ahí, pues no la dejaron subirse al escenario. Vamos a ver el mensaje que subió ayer Paola Toyos, en donde platica esta situación, en donde dice, hola, le llevo pensando en si escribir este post o no, pero al final decidí compartirlo porque he recibido muchas preguntas de por qué no estuve el sábado en el 90 Sport Tour en Acapulco. Como muchos vieron si estuve en Acapulco y fui para eso, pero al final las cosas cambiaron y no me dejaron hacerlo. Yo por ahí anduve investigando ayer y me dijeron unas personas del 90, con que me llevo, dijeron que Paola estaba muy triste porque, pues, o sea, que estaba en Acapulco y todo y que no, Sergio Mayer le dijo que no se subiera. Eso es lo que yo me enteré, ¿no? Al rato le preguntaré a Sergio Mayer si esto es verdad o no, pero supuestamente que había sido él. Yo vi que había sido Ari Boroboy, ¿no? Pero que no, que había sido él para subir a Evelyn. Es lo que ayer me pasaron del chisme. Han pasado muchas cosas con Garibaldi en estas últimas semanas por las cuales decidí que solo iba a ser las dos fechas del 90 que quedaban y nada más. En eso habíamos quedado y nadie me comunicó lo contrario. O sea, como que diciendo que no, pues tú puedes aquí, tú ya no estás aquí. Pero a ver, es ilógico porque si le pagaron avión, si le pagaron hotel, si le pagaron todo, es porque sí estaba contemplada. O sea, entonces Ari Boroboy sí la tenía contemplada. Ari ya sí la tenía contemplada para participar en Acapulco. Entonces, después de Ari, el que decide el tech y maneja de la agrupación es el señor Sergio Mayer. Entonces, pues al parecer, esto puede señalar a que es verdad lo que me dijeron ayer, que Sergio Mayer, pues no dejó a Paola subirse, ¿no? Ya estando ahí me enteré que ya no me iba a subir y que mi lugar, y que iba a mi lugar alguien más, que es esta niña Evelyn Cedeño. Gracias infinitas a todos por momentos que pasamos juntos. Ya no pude despedirme. Gracias Ari Boroboy por haberme dado la oportunidad de vivirlo. Ya sabes cómo los disfruté. Gracias Bobo, producción, fueron increíbles siempre. Me quedo feliz por lo vivido, compañero, los admiro. Muy cañón a todos. Y ahí etiquetó a todos los compañeros. Y qué triste, qué triste. ¿Por qué? Porque no se vale. Es una humillación que ya estando ahí, no te dejen subirte. O sea, en verdad, aquí ya fue una malicia. Porque, oye, ok, no vas Paola, pues desde antes. Oye, Paola, ¿sabes qué? Ya no te vas a subir. Y ya Paola ni sale de México, se queda en su casa y ya. Pero oye, la maldad de, a ver, vamos a llevarla. Ah, vamos a ponerla. Y estando ahí le decimos que no, no, eso ya es una maldad. Pero bueno, quien haya sido, quien haya dado la instrucción. A mí me dijeron que fue Mayer. Yo al rato le preguntaré, le escribiré si fue él o no fue él. A mí me dijeron que fue él. Sí, pero ya estaremos, pero si fue así, pues Mayer, perdón, amigo, pero muy mal. Eso significa maldad. Sinceramente, creo que si tú eres un caballero, como lo has demostrado en otras veces, creo que lo mejor hubo, y sobre todo profesional, ¿no? Ser profesional es no utilizar el negocio como una manera de ser duros o vengativos, ¿no? Si Paola, Luisa y Katia, como él os dijo en su momento, se quisieron salir, lo respeta, pues para qué andar con estas cosas, ¿no? Yo creo que sí se estuvo ahí medio mal. Ya al rato le estaré escribiendo a Sergio Mayer para ver si él fue el que dio esta orden. Pero a mí me dijeron que sí, porque Ari, Jack, hasta Boleto y todo le dieron a Paola para que fuera al 90 de octubre. Y incluso ahí estuvo ella. Y ahí fue cuando le dijeron a la hora de la hora que ya no. Ahora, si hubieran sido Ari, Bobo o Jack, no les hubiera agradecido. Y dense cuenta que al que no le agradece es a Sergio Mayer. Entonces, bueno, todo apunta a que podía ser él que fue el que le hizo ahí la trastada de que no te subes y punto. Pero bueno, ya le preguntaré a Sergio Mayer, pero sí se vio algo muy poco profesional. Sí se vio muy doloso y creo que las cosas no se hacen así. Pero bueno, Paola, te mandamos un beso y cualquier camino que decidas tú agarrar, que deseamos lo mejor, mi reina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!